¡Suscríbete al canal! 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 Y viene esta blusita que está súper linda, vean esta. Es así de tirantes de encaje y trae unos botoncitos en negro. No sé de qué barbie será este, pero está muy bonita. Y esta se cierra acá de velcro en la parte de atrás. Esta me encantó. Y viene un pantaloncito y este es así como de mezclillo oscuro y trae un encaje acá y en la parte de arriba también. Y viene también una blusita, blusita tipo princesa, vean con mangas de tipo princesa, con mucho brillo también. Trae así como si fuera un collar acá. Y esta igual es de velcro en la parte de atrás. Viene una falda y es así como de olanes en diferentes tonos de rosa. Muy lindo. Viene un chalequito. Y este está chiquito. Esto podría quedarle a lo mejor a Stacy porque está chiquito. Para por mí está muy chiquito, lo veo muy chiquito. Viene un vestido. Y vean, trae unas bolsitas acá. Es también con mucho brillo y es en tonos así como rojos, con naranja, color melón. Este me encanta. Está muy bonito este. Viene este. Ahí vean este qué bonito. Este es así con diferentes tonos de azul. Trae uno clarito más oscuro y más oscuro. Y es con tipo holán o encaje acá. Y en esta parte de la cintura también. Ese me gusta. Viene un pantalón capri. Súper lindo también. Y este es así. Ahí vean, viene un vestido de bruja. Este es de Halloween. No recuerdo si tengo una Barbie que trae este vestido o no. Pero pues está padre porque si no lo tengo, pues ya lo tengo. La verdad no estoy segura, pero es un vestido de... Sí me acuerdo que es uno de Halloween. Aunque está un poquito roto de acá, pero yo creo que a lo mejor lo puedo coser. Está súper lindo. Y viene este. Que también es así de vuelo en la parte de abajo con muchísimo brillo. Y trae esta parte así como de halter. Vean qué bonito. Este está súper lindo. Este es plateado y así con mucho vuelo y cerradito de acá. Este me gusta mucho. Está muy bonito. Ay, es que ahora sí están saliendo muchos muy bonitos. Y viene este otro. Ay, este qué bonito. Este no recuerdo si lo tengo. Creo que tengo uno muy parecido, pero en largo. Este me parece que no lo tengo. Miren, ahí tiene una tirita aquí. Este sí emplateado con muchísimo brillo. Y trae una flor acá. Sí, este no lo tengo porque no tengo ninguno con una flor así. A menos que se le haya caído la flor. Está súper lindo. Y es completamente rosa de la parte de atrás. Viene también este que será un... A lo mejor para amarrar el cuello. Como una capa podría ser. O será para poner en la cintura. La verdad no estoy segura. Viene este. Están saliendo muchos brillosos. Qué padre. A mí me encantan con brillo. Vean, viene este. Y este viene siendo así como también todo soltito. Como de velo. Y trae nada más así como un tipo cinto. Y una manga. Creo que es una manga. ¿La mujer se le cayó la otra? No sé. Creo que sí. Pero está lindo. Creo que inclusive así se podría poner. Y trae muchísimo, muchísimo brillo. Está súper bonito. Viene este otro. Y este es este... También un vestidito como con olana abajo. Trae un moñito. Trae como un velito en la parte de arriba. No se alcancen a ver. Pero trae un velito acá. Very cute. Y una blusita. ¡Ay, esta qué bonita! Vean, trae una blusita así de una sola manga. Y pero lo que me gusta muchísimo es que trae en esta parte como mucho brillo. Y trae una abertura aquí. Esta está súper linda. Esta me encantó. Creo que esta se va a ver genial a Sam. Ya conocen a Sam. Los que son algo a lo mejor no. Pero Sam es una de mis muñecas del canal. Y bueno, viene también este. Que se amarra de acá arriba. Este es en azul con rosa. Y pues con negro en la orilla. Uno de más. Viene esta blusita. Esta se me... No sé si era de Barbie. Se me figura más como de... Maisin. Por la manera en que está hecha las telas y así. No sé, se me fuera como que se fuera de Maisin. Pero no sé si este a lo mejor era vestido y lo cortaron. O realmente así es. No estoy segura porque se ve como que está cortado debajo. Pero está bonito. Pero sí, este se me fuera como que fuera de Maisin. Por los tonos y el tipo de tela y todo, les digo. Y viene este que está súper lindo. Vean, este es un vestidito también. Y este es con vuelo y trae aquí un encaje en esta parte. Trae acá en esta parte como un tipo cinto. Amarradito nada más. So cute. Y trae en la parte de arriba el encaje acá. Así. Y abierto de aquí. Este está bien bonito. Ahí vean, viene el sombrero de la bruja. Yes, nos salió el sombrero también. Qué padrísimo. Qué bonito. Sobrero de ese. Ese no lo tengo. Creo que a lo mejor no tengo ese. Y vean, viene también este... Un vestido. Y este, pues al parecer es de la bella de Beauty. Beauty and the Beast. La bella. Antes de traer el vestido de princesa amarillo. Y viene un... Una capa así como para bañarse. O sea, se amarre de aquí. Y bueno, trae este... Un velito acá. Un encaje. Está linda. Este se me hace que es de Teresa. Creo que fue originalmente de Teresa. Y viene también esta. A ver, este que trae. Ah, vean, trae como caritas. Es como de flores, pero trae caritas. Está muy bonito también. Y este, pues se amarra de la parte de arriba, nada más así. Y es azul de atrás. So cute. Vean este, qué bonito. Oh my gosh, este me encanta. Vean, este trae muchísimo brillo. La parte de abajo es así toda completamente como de esta tela, así como metálica. Y luego trae un velito con puro brillo en frente. Trae la misma tela que trae abajo. La trae aquí como si fuera un tipo cinto. La cintura. Y se amarra de acá arriba, así. Wow, este está ya bonito. Y viene este. Este, qué bonito. Este viene siendo así como de tirantes nada más en frente. Trae un velo. Vean, trae un velito aquí. En esta parte. Y en la parte de adentro, pues trae así como tipo de como seda, pero es así como con color oro, en diseños en color oro. Y pues trae esto aquí. Wow, este está súper lindo. Este me encantó. Y este. Y este. Y este. También un como tipo cinto. Trae un tirante de este lado. Y ya este lado es así, en rosa. Este está precioso. Y es como tipo sirena. Es así pegadito y luego suelto de abajo. I love it. Viene también este que es el de la Aurora. No me equivoco, es el de Aurora. So cute. Tiene este. Ah, este viene todavía nuevo. Vean, inclusive viene con el paquete todavía. Qué bonito este. Este me gusta como parecerlo en una tienda Barbie y ponerlo. Este me encanta. Creo que esto lo voy a dejar así. No sé si ahora si tengo este vestido. Pero está súper bonito el vestido. Pero me encanta que viene todavía en la cosa esta. Y lo hace ver como que si fuera un... Como un aparador de tienda o algo así. No sé, me gusta. Viene este otro que es una blusita. Y bueno, este es así de velito. Es blanco con rosa y negro. Y trae pues unas florecitas aquí de los mismos pelos. Viene un pantaloncito. Y este es así. Estira. Y da la impresión como si fuera en caja. Pero realmente no lo es. Una bolsita. No sé cómo ya que será. Obviamente no es de Barbie porque está muy grande. Y viene un vestido de fiesta. Supongo que es de la Barbie de cumpleaños. Pero está muy bonito también. Vean, trae puros globos, brillo, velo. Esto está precioso. Y vean la parte de arriba. Qué bonito está. Trae mucho brillo aquí. Y trae este diseño. No nada más así como derecho, sino que como encurvado. Con un moño. Bueno, esto está súper lindo. Y por último vienen dos zapatitos. Y pues eso fue toda la bolsa. Ahorita voy a estar poniendo algunas muñecas con estos vestidos para que los vean. Como se ven puestos. Pero está bien bonito todo. Me encantó. Yo creo que de este mi favorito fue este. Me encantó este. Este también está precioso. Y me gustó mucho esta blusa. Pero sí, yo creo que de todo ahí está. Creo que estos dos son mis favoritos en esta ocasión. Me encantó este vestido. Y esta blusita está súper bonita. Déjenme saber ustedes en los comentarios cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bye.